Ahora vamos con el sentido del olfato El sentido del olfato también es un sentido muy importante Es quimio receptores, son quimio receptores los que forman, los que lo conforman Y lo que hacemos es que somos capaces de esas sustancias que hay en el aire Esas sustancias químicas, somos capaces de traducirlas en impulsos nerviosos Para que nuestro cerebro sea capaz de distinguir esos olores El sentido del olfato y el sentido del gusto están muy relacionados Todo ocurre aquí en la boca y en la boca tenemos conexión con la nariz La conexión hace que cuando estemos comiendo, olemos lo que comemos Y también nos da una información de qué es lo que estamos comiendo Hay un experimento que podemos hacer que es comer un yogur natural oliendo una fruta Pues ese yogur natural nos sabrá a esa fruta Es un poco loco, ¿verdad? Pruébenlo Y me lo dicen en comentarios si lo han hecho y qué les parece Pues bien, vamos a hablar de la anatomía del olfato, en concreto de la nariz Tenemos la pituitaria amarilla Que ahí es donde se encuentran los quimio-receptores Que es una mucosa que forma, que tiene conexión con el bulbo olfatorio El bulbo olfatorio que a su vez está conectado con el nervio olfatorio ¿Sí? Pituitaria amarilla, bulbo olfatorio, nervio olfatorio Bien, luego tenemos la mucosa roja Una mucosa muy vascularizada que su función principal es la de calentar el aire Y por supuesto tenemos nuestras aberturas nasales recubiertas de pelo y mucus Para impedir que entren sustancias La anatomía del sentido del olfato Súper sencillo Entonces entra el aire, el aire contiene sustancias químicas Que en la mucosa se disuelven Y los quimio-receptores reciben el estímulo Lo transforman en el impulso eléctrico que va al bulbo olfatorio Y del bulbo olfatorio va al nervio olfatorio Muy sencillo, ¿verdad? ¿Vale del Papa? ¿Vale? ¿Vale?